Muy buenos días y muchas gracias por dejarnos participar en este evento. No se preocupen al escuchar el valor del trabajo, porque no les voy a hablar ni del marxismo, ni del capitalismo, ni de ningún otro ismo. Sabemos que el trabajo es la medida del esfuerzo que haces para lograr un desempeño, pero también la relación entre el trabajo y la empresa, según establece el derecho con mayúsculas. Yo no entiendo mucho del derecho con mayúsculas, porque así deberían escribirse todos los derechos que nos amparan, a nosotros también. Los derechos que hacen posible que derribemos prejuicios y que podamos ver en nosotros capacidades que nosotros mismos llamamos diferentes y que resultan invisibles aún para muchas personas. Les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han viajado en avión? ¿Son profesionales importantes? Me imagino que sí. Pues les quiero informar que son mis compañeros, personas con discapacidad intelectual, las que hacen el examen visual del cableado de los motores de los aviones. El motor del avión es la vida del avión y son insustituibles porque son los mejores. Miren, yo me llamo Andrés, tengo 41 años. Cuando tan solo tenía 13, sufrí un trauma cráneo cefálico por el que permanecí dos meses en coma profundo y en ese tiempo perdí la vida tres veces. Y vean, aquí estoy. Tuve que volver a aprender, a arrastrarme, gatear, caminar, incluso a hablar. Terminé mis estudios del colegio, la universidad, tengo dos carreras. Y empecé a trabajar como comercial en una empresa familiar, eso fue en Colombia. Pues pienso yo que mi familia no creía que yo pudiera hacerlo en alguna otra empresa. Pero un día dije, no más, no quiero trabajar más con mi papá. Y me puse a buscar otro trabajo destinado a personas sin discapacidad. Y lo logré. Me dieron la oportunidad, me enseñaron, aprendí y lo conseguí. Estuve con ellos nueve años. Me tocó renunciar por teléfono. Porque vine a España, a este hermoso país, a visitar a mi mamá y ella me dijo, Andrés, quédese. Desde entonces, aquí en España, he trabajado como comercial, manejando una caja y ahora como dependiente. Para mí trabajar es dignificar a la persona, sentirme útil a la sociedad, ser autónomo, autosuficiente. Y lo más importante, no vivir de una pensión, sino contribuir a la construcción de un mundo mejor para todos. Actualmente, trabajo en Embera, punto de inclusión. Situado en el centro comercial Isla Azul, uno de los mayores centros comerciales de Madrid. Donde gracias al fondo de inversión Anderson, hemos creado un proyecto pionero en Europa. Con el primer local solidario en un centro comercial. Aquí se representa lo que es Embera. Una organización que acompaña a las personas con discapacidad intelectual en el viaje de la vida. Desde que nacen hasta su último día. Con este proyecto se han creado seis nuevos puestos de trabajo. Pero déjenme que les diga una cosa. Si las empresas ordinarias en España contrataran a personas como yo, no harían falta centros especiales de empleo. Solo les pido una reflexión. Que piensen en esas capacidades diferentes de las que hablamos al principio. Y en la idea de que todos podemos ser los mejores en algo. Incluso ustedes también. Y que nunca pierdan el foco de este mundo laboral. Donde personas como yo, como ustedes, se esfuerzan cada día en tener una oportunidad para demostrar que podemos ser los mejores. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos